Este libro surge obviamente desde un encuentro entre los dos autoras, entre Brett Nilsson, un amigo, compañero de Australia y mí. Brett y yo estuvimos involucrados desde los años 90 en luchas de migrantes en contra de la frontera. Y estábamos muy impresionados, por un lado por la violencia de los dispositivos fronterizos y por otro lado por la continuidad y la determinación del desafío a las fronteras por los y las migrantes. De alguna manera el concepto de frontera con el que trabajamos en el libro es una elaboración de nuestras experiencias más militantes. Y en particular lo que planteamos es que la frontera es justamente un campo de tensión entre violencia y desafío. Que no se puede entender la frontera simplemente digamos como una cosa, sino que hay que mirarla como un conjunto de relaciones sociales y justamente como un campo de tensión. Desde aquí surgió un poco la idea de escribir un libro hablando de lo que pasa en muchos espacios fronterizos. Describiendo la tendencia a la multiplicación y a la proliferación de las fronteras también adentro de espacios, territorios. Y en el mismo tiempo intentando tomar la frontera como un punto de vista sobre un conjunto de temas y de problemas. Sobre las transformaciones de la ciudadanía, del trabajo, sobre el tema de lo común. Que ha sido tan importante y sigue siendo tan importante para los movimientos, las luchas en muchos lugares del mundo. En este sentido para nosotros la frontera no es solamente un objeto de investigación, sino también justamente un método. Repito que el libro sale desde una reflexión sobre el sentido, el significado que tienen los conflictos cada vez más duros. Tratamos alrededor de fronteras en muchas partes del mundo. Tratamos de no olvidar la realidad, la materialidad de estos conflictos También cuando en el libro desarrollamos temas que pueden parecer un poco más abstractos. O cuando proponemos análisis históricos. En los últimos 20 años, en la medida en que muchas fronteras se convirtieron justamente en espacios de conflicto, o hasta en espacios necropolíticos, se multiplicaron los estudios críticos sobre fronteras. Y por buena razón. En la mayoría de estos estudios críticos, la mirada prevalente es una mirada, digamos, jurídica o política. Se trabaja mucho, por ejemplo, con el concepto de estado de excepción. En nuestro libro tratamos de hacernos cargo de un análisis de las temáticas políticas y jurídicas planteadas por los desarrollos alrededor de las fronteras. Pero en el mismo tiempo subrayamos la necesidad de desarrollar también otra mirada, otra crítica, lo que llamamos una crítica de la economía política, de las fronteras. Para decirlo de una manera muy rápida, la pregunta que planteamos es ¿Qué relación tiene el capital con las fronteras? Es una pregunta importante, no hay una respuesta sencilla, pero por supuesto lo que se puede decir es que las fronteras juegan un papel fundamental a lo largo de la historia del capitalismo moderno y en el presente, en el manejo de la producción y de la reproducción de la fuerza de trabajo como mercancía. En este sentido, el manejo de la movilidad del trabajo es un tema fundamental y las fronteras son herramientas cruciales para este manejo. La constitución misma de un mercado del trabajo sería imposible sin las operaciones de las fronteras. En el libro desarrollamos el concepto de multiplicación del trabajo y es nuestra contribución a la discusión sobre las transformaciones del trabajo, digamos, digamos, para hacerlo rápido, después de la crisis del fortismo. Miramos a la manera en que se constituye históricamente el estándar del trabajo asalariado libre, libre, entre comillas, como referencia fundamental para la organización y la regulación del mercado del trabajo. No pensamos, a diferencia de Marx, que el trabajo asalariado libre, el contrato de trabajo asalariado libre, sea necesariamente el estándar en la regulación de las relaciones de las relaciones de trabajo en el capitalismo. A lo largo de la historia del capitalismo moderno, sobre todo si la miramos en su marco global desde el principio, se pueden encontrar varias figuras de trabajo dependientes a partir de la esclavitud que jugaron un papel fundamental en el capitalismo. El manejo de estas figuras del trabajo ha sido vinculado de una manera muy estrecha con el manejo justamente de la movilidad, de una movilidad forzada o voluntaria. En este marco tratamos de demostrar que la constitución del trabajo asalariado libre ha sido un momento fundamental en la organización del capitalismo industrial, y en la nacionalización de los mercados del trabajo. Hoy en día pensamos que nos encontramos en una situación que es marcada de distintas maneras en distintas partes del mundo justamente por la crisis de esta figura del trabajo asalariado libre como punto de referencia para la organización del mercado del trabajo. La proliferación de fronteras que intentamos analizar en el libro a partir de la manera en que hoy en día se maneja la migración corresponde a un proceso de multiplicación de figuras del trabajo, a un proceso de multiplicación de los dispositivos jurídicos de regulación del trabajo, a un proceso de valorización de la diferencia en la organización del trabajo desde el punto de vista del capital. El concepto de multiplicación del trabajo apunta a dar cuenta del conjunto de estos procesos, subrayando las consecuencias que tienen desde el punto de vista de la fragmentación del mundo del trabajo, pero en el mismo tiempo tratando de identificar las potencialidades que surgen en una situación en que el trabajo o si quieres la clase no puede ser más pensada desde el punto de vista de su homogeneidad. Bueno, intentando desarrollar o simplemente plantear una crítica de la economía política de las fronteras, surge una pregunta que me parece muy importante y hasta sugeriente desde el punto de vista histórico y teórico. Y es la pregunta sobre las distintas producciones de espacio que caracterizan las dos potencias que marcan la historia de la modernidad. El capital y el estado. Ya decía antes que el capital tiene una relación compleja con las fronteras. Es importante subrayar que la producción de espacio vinculada con la acción del capital tiene sin embargo una dimensión expansiva que es muy importante. En el libro trabajamos mucho el concepto de mercado mundial, así como ha sido desarrollado por primera vez por Marx. Hay un pasaje en los Grundris, donde Marx de manera muy efectiva dice, bueno, en el concepto mismo de capital está dado el mercado mundial. El capital no puede existir sin el mercado mundial. Y Marx agrega que cada límite se presenta al capital como un obstáculo que hay que superar. Nos parece una manera bastante efectiva de agarrar conceptualmente, teóricamente, esta tendencia expansiva del capital. Y desde aquí surge la pregunta sobre la manera en que el capital articula esa tendencia expansiva adentro de un espacio que es también marcado por un conjunto de límites y confines y fronteras territoriales producidos por la acción de los estados, de los emperios, de poderes territoriales. Desde este punto de vista, se pueden, por ejemplo, siguiendo el trabajo de la llamada teoría del sistema mundo, y, por ejemplo, identificar varias formas de articulación histórica adentro de un marco hegemónico. Cómo se organizó la articulación entre mercado mundial y fronteras territoriales al principio de la historia del capitalismo moderno. Bueno, hubo varias formas de organización hegemónica bajo la hegemonía de un poder territorial de esta articulación. La impresión que Brett y yo tenemos es que hoy en día nos enfrentamos con una situación que es marcada por un desfasaje, una desconexión estructural entre las modalidades de producción de espacio que caracterizan el capital y un orden internacional que sigue siendo organizado alrededor de la norma del Estado-Nación. En esta situación se producen muchos conflictos, muchas tensiones que tienen también que ver con la modalidad de manejo de la movilidad del trabajo. Y lo que estaba diciendo antes sobre la multiplicación del trabajo tiene que ver justamente con una proliferación de fronteras internas que cruzan también el espacio del mercado del trabajo y que organizan, apuntan a organizar de una manera jerárquica el conjunto de formas de vida, de sujetos que podemos llamar la composición del trabajo vivo contemporáneo. Repito que acá la migración y el manejo de la movilidad juegan un papel fundamental, pero estos procesos no se limitan al manejo de la migración y a la condición de la población y a la condición de los migrantes y de las migrantes. Es justamente mirando a esta proliferación de fronteras adentro de sociedades, mercados del trabajo, espacios de ciudadanía que empezamos a desarrollar el concepto de inclusión diferenciada. Otra vez, se podría decir que la mayoría de los trabajos críticos de las investigaciones críticas sobre fronteras y migración subrayan mucho el tema de la exclusión. Se enfocan mucho en una denuncia de la exclusión. Nosotros también hablamos en el libro de la violencia de los dispositivos fronterizos, pero pensamos que la manera más productiva de mirar a esta violencia sea quizás hacerlo desde el punto de vista de las transformaciones de los códigos mismos de la inclusión que son vinculadas con las operaciones de las fronteras. Mirar a la manera en que la acción de las fronteras también sea las fronteras más tradicionalmente geopolíticas, sea las fronteras interiores, transforman y reorganizan los códigos de inclusión adentro del trabajo, adentro de la ciudadanía, adentro de la sociedad, nos parece una manera particularmente efectiva de abrir un espacio de crítica y de lucha en contra de las fronteras. Y sí, digamos que la posibilidad de constitución de un sujeto colectivo que sea en el mismo tiempo múltiple y potente como sujeto de la transformación radical de lo existente es una de las apuestas fundamentales, tal vez es la apuesta fundamental del libro. La posibilidad de convertir lo que llamamos multiplicación del trabajo, que es también una multiplicación de dispositivos de poder, de dominación sobre la vida, en un suelo básico para el desarrollo de luchas, para el desarrollo de experiencias capaces de apuntar aún más allá la posibilidad del capital es la apuesta fundamental del libro. Tratamos de echar luz sobre las condiciones generales de posibilidad para este tipo de proceso y lo hacemos también tomando el concepto de traducción como una herramienta política. En términos muy generales, nuestra elaboración teórica alrededor del concepto de traducción toma otra vez como punto de referencia fundamental un conjunto de experiencias prácticas. En mi caso en particular, muchísimas asambleas que empezamos a hacer en los primeros años 90 en Génova, la ciudad donde vivía, con migrantes. Asambleas donde se hablaban muchas lenguas y donde el trabajo de traducción era constante. Y este trabajo producía la posibilidad de entendernos, pero producía también malentendidos. Y a veces los malentendidos eran muy productivos porque te constringían a retomar desde el principio una discusión que te parecía cerrada y a descubrir algo que no había pensado. Por eso hablamos del trabajo de la traducción. Subrayamos mucho la dificultad de la traducción. Y en nuestra experiencia también en los últimos años, tiene sentido subrayar la importancia de la traducción en frente de un énfasis que siempre se pone en los movimientos sobre la comunicación. La comunicación de las luchas, la comunicación de las experiencias políticas a nivel transnacional, transcontinental. Por supuesto es fundamental. Pero si lo piensas un minuto, hablar de comunicación significa tomar por obvio el hecho de que compartimos un lenguaje común, que nos entendemos. Mientras que la traducción apunta a un trabajo mucho más fino con las diferencias. La traducción te requiere tomar en serio la diferencia. Así que tratamos de desarrollar la traducción, el concepto de traducción en el libro, como una herramienta justamente de elaboración de la diferencia. Una manera de tratar la diferencia y de convertir la diferencia en un punto de fuerza, para decirlo así, destruyendo las condiciones que hacen de la diferencia un punto de debilidad. En esto trabajamos mucho con el trabajo de Audre Lorde, por ejemplo, con el feminismo negro, postcolonial, que hace mucho hincapié en la necesidad de tomar en serio la diferencia, en cuanto a diferencia, y de intentar valorizar la diferencia. Pero para valorizar la diferencia hay que trabajarla. Y la traducción es, sea una herramienta para tratar la diferencia, sea, digamos así, una metáfora que te permite hacer hincapié, subrachar esta necesidad de trabajar con las diferencias. Yo creo que en la historia de los movimientos y de las luchas de los últimos años en varios lugares del mundo tuvimos varios ejemplos de estas prácticas de traducción no necesariamente literal, conceptual. Yo creo que el gran ciclo feminista a nivel transnacional, transcontinental, ni una menos, así, puede ser leído también en este sentido, en el sentido de un intento de traducir la diferencia en un suelo básico donde nuevas alianzas, alianzas a veces inesperadas, se devienen posibles.